Hola hola, Juan de Popipo, espero que estén muy 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 bien y bienvenidos a un nuevo video Oh my god, estoy muy nerviosa, este intro ya lo grabé como más de tres veces porque se me olvida lo que tengo que decir se me olvida el saludo, pero espero que disfruten este video para que lo escuchen mucho mejor y se relajen se duerman un ratito o algo, por favor escúchenlo con audiculares, audífonos y pues así van a sentir mucho mejor estos sonidos la verdad es que yo no es algo que me guste tanto, no me provoca a mi nada pero hay personas que si les provoca relajación y todo eso entonces pues espero que a ustedes si les provoque algo también estoy grabando aparte el audio, yo nunca he hecho eso entonces si ven medio raro la situación de mi boca con el audio es porque apenas es la primera vez que pues que pongo un audio entonces no sé si es muy difícil entonces pues si ven raro es porque apenas estoy aprendiendo a hacer eso entonces pues ya vamos a empezar primero vamos a este, a empezar con bueno, no, ni siquiera les estoy diciendo que voy a hacer voy a hacer ASMR que lo que no, si no saben que significa van a estar abajo de la descripción o e igual en la pantallita va más fácil y pues primero vamos a empezar con la de la comida vamos a probar comidita para ver como suena en el micrófono este micrófono tiene tres una donde nada más se puede escuchar ahí se puede escuchar aquí yo nada más y la otra es que se puede escuchar hasta lo que hablan mis tíos en el otro cuarto está bueno para espiar y el otro pues ya es igual como que no tanto el sonido no capta tanto el sonido pero pues ya vamos a empezar porque esto está siendo largo y el otro pues ya vamos a empezar así no se escuchó mucho pero esto no me gusta hacerlo pero para ver si se escucha mejor les digo que se escucha todo 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 apenas voy a agarrar la bolsa y se escucha estas cosas la primera vez que las compré las confundí con cacahuates pero no son cacahuates es maíz con quesito y sabe bien delicioso ya no hay Tengo estas gomitas Que la verdad No sé como se Pues se sienta Y Y Y Y Y Y Y Y No sé si a ustedes les gusta Que Escuchar Como come la otra persona A mi no me gusta Escuchar eso Que coman con la boca abierta No me gusta Pero para este video Tengo que hacer Esos tipos de sonidos Espero que les esté gustando Este tipo De la primera vez Que hago este tipo de videos O me digas Pero bueno Vamos a empezar Con los líquidos Vamos a destaparlo Creo que sonó mucho Yo lo sentí aquí Así de Ay Todo el gas Les digo un secreto Voy a sonar loca Pero yo No me gusta la coca Casi Por el gas O sea cualquier líquido No me gusta Si tiene gas Entonces yo siempre Luego mis amigos Dicen que Que onda contigo Pero yo los Ajito Los ajito Los ajito Hasta que se Vaya el gas Porque no me gusta Entonces yo tomo Como que puro jugo Porque así Cocas o Cualquier cosa Que te hagas No me gusta casi No sé si escucho eso bien Todo el gas Que tiene Espero no tirar esto Bueno pues eso Y Tengo estos popotitos Que Vamos a jugar Con el agua Tengo un agua Aquí al lado De mi laptop Y tengo los nervios Porque No lo vaya a tirar No vaya a pasar algo Que Santa madre de Dios Es muy peligroso Tener líquidos Al lado de tu laptop O algo electrónico Porque Dios santo Vamos a ver Si se escucha Ya digo que si De por primera Pues el agua Es muy relajante Piensas que estás en la playa Y todo eso También La segunda Porque va a ser Por etapas Ahorita ya Fue lo comible Y lo líquido Entonces Si a ustedes les gusta El terror A mi me encanta Entonces Pues espero que les guste Esa leyenda Y el cuento Este se llama La ratita Presumida Era de una vez Una ratita Que era Muy presumida Un día estaba Barriendo su casita Cuando de repente Encontró en el suelo Algo que orillaba Era una moneda De oro La ratita Presumida La recogió Del suelo Y dichosa Se puso a pensar Que se compraría Con esa moneda Ya sea Me compraré Caramelos O no Se me caerá Los dientes Pues me compraré Pasteles O no Me dolerá Me dolerá La barriguita Ya sé Me compraré Un lacito De color rojo Para mi rabito La ratita Guardó la moneda En su bolsillo Y se fue Al mercado Una vez En el mercado Le pidió Al El tendedero Un trozo De su mejor Cinta roja La compró Y volvió A casita Al día siguiente La ratita Se puso El lacito En la colita Y salió Al balcón De su casa Para que todos Pudieran Admirarla En eso Que parece Un gallo Y le dice Ratita Ratita Tú que eres Tan bonita Te quieres Casar conmigo La ratita Le dijo No, no No sé Tú Por las noches Qué ruido Haces Yo cacaraqueo Así Kikiriki Respondió El gallo Ay no Contigo No me casaré Me asusto Me asusto Me asusto Repitió La ratita Con un tono Muy indiferente Se fue el gallo Y apareció El perro Ratita Ratita Tú que eres Tan bonita Te casas Conmigo Y la ratita Le dijo No sé No sé Tú por las noches Haces mucho ruido Yo ladro así Guau Guau Respondió El perro Ay no Contigo No me casaré Me asusto Me asusto Repitió La ratita Sin que quisiera Mirarlo Se fue el perro Y apareció El cerdo La ratita 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 Tú que eres Tú que eres Tan bonita Te quieres Casar Conmigo La ratita La ratita La ratita le dijo No sé No sé Tú por las noches Qué ruido Haces Yo gruño así Coing Coing Respondió el cerdo Ay no Contigo No me casaré No me casaré Me asusto Me asusto Me asusto Me asusto Repitió la ratita Muy dulce Muy dulce Más rápido Más rápido que pudo De no ser Porque la ratita No solo era Presumida Sino también Muy Suertuda Esta Hubiera sido Una muy triste Historia Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Pues Eso sí A veces uno busca En donde menos Como que les gusta Lo mal aquí Y todo eso Y resulta que Esa persona No es la correcta Para ti Eso sí A leer La leyenda Hace muchos años En una linda casa En medio del campo Vivía una familia De tres hijos Y su madre Lo cual Se unió al poco tiempo Con un hombre Convirtiéndolo En padrastro De los pequeños Pero este tipo Era muy violento Trataba a los niños Sin razón Les quitaba Sus alimentos Les negaba El agua Hasta los golpeaba Solo por gusto Aunque trataba Muy mal A los tres niños Aparecía Tener Un odio mayor Por la hija De diez años A quien golpeaba De forma Más salvaje Llegó un día Hasta el punto De arrogarla Por las escaleras Y la pequeña Murió al momento Para no Enfrentar El castigo Por lo ocurrido El resto De la familia Huyó Huyó A alguna ciudad La casa pasó A menos De otra A manos De otra familia Que duro Poco tiempo En ella Pues escuchaba A menudo La voz Pidiendo Ayuda Ayúdame Ayuda Las Las siguientes Personas Que habitaron Esa casa Se quedaron El tiempo Suficiente Para escucharla Llorar Y gritar En medio De la noche Hablando Cuando la gente Estaba de espaldas Y al voltear No veía Nada También golpeaban En ocasiones La puerta Para pedir Un poco De agua Pero lo más Inquietante De su presencia Era cuando Se paraba En las escaleras Pues no se sabe Si estaba cuidando A los demás Para que no Cayeran O a propósito Aparecía Para tirarlos Como lo hicieron Con ella Y corrieran Su misma Suerte Siguen Sin conocerse Sus intenciones Pues hasta el momento El hecho De verla Para muchas Familias Ha sido Suficiente Y la casa Ahora Pertenece Pertenece Abandonada Para que esa niña Estara ahí Esa niña Estará ahí Por siempre Espero Haya sido De tu agrado Esta intrigante Leyenda De terror Que les pareció La verdad Es que si A veces Hay niñitos O ya sea Adultos Que no descansan En paz Por alguna muerte Que otros provocaron O simplemente No se sienten Libres Para cruzar Al otro lado La verdad Es que yo Si creo en fantasmas Y todo eso A mi me encanta El terror Entonces Pues Que triste Vamos Vamos a pasar Con los objetos ¡Gracias! 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 Siento que este micrófono si se escucha, espero que en edición se escuche bien. Se escucha muy peor, mejor así nada más. ¿Se acuerdan de dónde es este kit? Si no se acuerdan, les dejaré un unboxing de todo esto. No voy a sacar todo ahorita, pero si lo quieren ver, se los dejaré aquí arribita, ¿vale? Casi tiro la coca, Dios santo. Este tipo de cosas, pero que puedes olerlo, pero pues aquí en los videos todavía no llegas a esa tecnología. ¿Se imaginan que habría, que hubiera ese tipo de, que también puedas oler las cosas a través de un video? Sería muy genial, ¿no? Pero por eso a mí me encanta la tierra mojada. Me encanta como huele a ustedes que les gusta de olores. Tengo esta, que es como, pues es un jabón y así. Entonces vamos a abrirla. Dice que es unicornio. Ay, trae dos. Yo pensé que nada más traía una. Está bien arenosa, ¿ya vieron? Ay, lo estoy echando a mi laptop. Pues entonces, estas cositas se supone que se sumergen en el agua. Y como aquí hay muchos, eh... En Estados Unidos hay muchas bañeras. O sea, casi todas las casas tienen bañeras. Muchísimas. Entonces hay demasiadas de estas. Un buen en las tienditas. Entonces, pues vamos a ver qué tal se escucha. Yo pasé el micrófono para acá. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 No sabía que esto tenía olor Pero huele muy bien Está rico su olor Espero que les haya gustado esto Relajante, con musiquita relajante Lo huy Ay, perdón Lo huy Lo huy Lo huy ¿Qué está pasando? Lo último que vamos a hacer Va a ser algo visual Así que Según relaja Pero pues vamos a ver Tengo una linternita ¿Cómo se prende? Tienen que seguir la linterna con los ojos Vueltas Como si fueran gatitos Ustedes me dicen si funciona o no Porque yo no A mi no me funciona nada de esto Ok Ahora vamos con las manos Vamos a ver si es cierto Según decían que ¿Cuántos dedos ves? Y todo esto Pero No sé yo Muy bien ¿Qué onda con esto? ¿Cuántos dedos ves? 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 Sorry, se escuchan los trastes allá atrás Es otro tipo de sonido también entonces Espérame tantito porque los trastes están a todo lo que da No chicos, este ya es, bueno ya fue lo último lo de la visión Espero que les haya gustado, la verdad si me extendí, yo no quería Pero no pueden faltar sus saluditos, así que vamos a empezar con ellos Un saludito a KayleeMena2306 Muchas muchas gracias por apoyarme, por suscribirte, muchas muchas gracias Otro saludito es para Ariana Yareli, o Yarel, Ariana Yarel, así como está aquí Muchas muchas gracias hermosa por suscribirte Otra es BrittanyE2, muchas gracias Y espero que cuando, que tú, bueno es que luego platicamos, yo platico con ustedes Que espero que todo lo que te propongas en serio, o sea Todo lo que tú quieras hacer en serio Porque no hay que dejar así, de luego lo hago, lo hago esto, no Todo, y vas a ver que te va a salir muy bien si lo haces Porque te gusta, obviamente porque quieres Mucha, mucha suerte en tu proyecto que quieres empezar También hay un saludito para los que me escriben comentarios Y me digan que si les mande un saludito Pero aquí nada más escojo a uno de los comentarios En cambio a los que me mandan su fotito Ellos sí a todos tienen saluditos Entonces aquí vamos a mandarle un saludito a uno de los comentarios Que es Isabela Gómez, muchas gracias por ver mi video Espero que estés suscrita Y también con la campanita activa Pero pues si no, de todos modos muchas gracias por ver mi video El último saludito es para Johnny1253 Y bueno, esto fue todo Espero que les haya gustado Que se suscriban a este canal Me dicen por favor, porfis, porfis Abajo Si, si, ¿qué les pareció esto? Es la primera vez que hago uno Así que pues ya Suscríbanse, denle like La campanita, no se pueden olvidar la campanita Y los veo en otro próximo video Suscríbete, suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete, suscríbete Activa la campanita Y dale mucho like Y dale mucho like Y dale, y dale, y dale mucho like Suscríbete, suscríbete Para que seamos ya muchas personitas hermosas que vean mis videos Y si quieres un saludito Ya sabes que tienes que hacer un fotito, un fotito a mi Instagram Gracias Gracias Gracias